Dice el diccionario Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego Entre todos, podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más Cuidémonos de la gripe En los hospitales y centros de salud de la ciudad Pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses Embarazadas, mayores de 65 años Y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar Barra salud, mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires En Tecnópolis, energía solar, renovable y limpia Minería sustentable de litio Para pequeñas baterías, carrozas con movimientos Creadas por estudiantes secundarios La adicción que no te deja elegir y al final tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás Aprovechá esta promo de Provincia Seguros Y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro Camioneta o 4x4 Llama hoy mismo al 0800 10 222 2444 Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales Nuestro compromiso es con vos Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia En septiembre la Patagonia se viste de verde Se viene la segunda edición del Patagonia Eco Film Fest Festival Internacional de Cine Ambiental Del 13 al 16 de septiembre en Puerto Madryn Con entrada libre y gratuita Más información en www.patagoniaecofilmfest.com Quieran doblegarme haciendo fuerza Quizás te quieran atrapar de nuevo Con la incoherencia Pero sé que si somos más No me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderás Ahora comprenderé que soy parte de quien piensa Y así evitar que la ignorancia se divierta Por eso no te dejes engañar por la influencia Que no te vengan Que no te venzan El agobio y la tristeza No en vano La unión hace la fuerza No son impuestas reglas No son impuestas reglas sin competencia El abuso es la presencia de la corrupción Rebelo es que la sentiente El luchador es que analiza El marginado sin remedio Que no te vengan Por eso no te dejes engañar por la influencia Que no te venzan El agobio y la tristeza No son impuestas reglas No en vano La unión hace la fuerza 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 No son impuestas reglas El anger No son impuestas reglas 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 Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Tendencias. Han pasado algo así como 11 minutos desde las 8 de la mañana. Estamos aquí en Radio Cadena ECO, en Ecomedios, AM1220. Saben que se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, vía Twitter, todas las vías de comunicación habidas y por haber. Estamos en Instagram también. Cuando no sea los de la radio, los nuestros, personales. Así que ya saben, quien les habla Pablo Galeano los va a estar leyendo y recibiendo. Tenemos un montón de mensajes de oyentes. Vamos a comentar algunos. El otro día tiramos la consigna que tenía que ver con el cierre del Buenos Aires Herald, el diario en inglés, un diario dirigido a una comunidad muy particular. Lo comentábamos ayer y está también colgado en nuestra página. Esto, cuando hablamos de grieta, a mí me gusta hablar más que de grieta, de otra figura que es una bisagra. A veces la historia tiene momentos claves en los cuales terminan ciertas formas de comportamientos sociales, si se quiere, hasta económicos, y comienzan otras. Se puede decir que el caso de Buenos Aires Herald es una muestra de una situación que en realidad es mucho más amplia y tiene mucho más de profunda, si se quiere, como ejemplo de lo que puede pasar y de lo que puede venir. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué comentamos esto ayer con nuestros oyentes también? El caso de Buenos Aires Herald es un diario que primero estaba dirigido hacia una comunidad, los que hablaban, los de habla inglesa. Muy bien. Dicho esto, sabemos hoy que las comunicaciones van para otro lado. Cuanto más amplio es todo, parece que es mejor, y por otro lado también la tecnología parece ser de nichos, pero este hecho de que haya tecnologías dirigidas a ciertos nichos hace que cada vez haya mucha más oferta ante demandas muy concretas y muy puntuales, como por ejemplo la gente que quiere ver noticias en inglés. Como podría ser la oferta que hace 134 años venía dando al Buenos Aires Herald como algo muy particular y hasta quizás, si se quiere, elitista, hasta cierto punto, no desde el punto peyorativo de la palabra, sino tal cual literal eso significa. Dicho esto, lo podemos analizar como esto, como un cambio de cultura a la hora de comunicar. Obviamente también hay que verlo desde el punto de vista económico, un diario es un negocio manejado por gente que por ahí mucho de negocios de comunicación no sabe, se provoca este tipo de cosas. Y aparte en un contexto, reconozcámoslo, económico desfavorable para en general los trabajadores. Estamos viendo que se están perdiendo muchísimos puestos de trabajo y los medios de comunicación como empresas no son ajenos a esa realidad. Bueno, ¿qué otro tema se sumó? Y se sumó también el tema político en los últimos años, Buenos Aires Herald era propiedad del grupo Indalo, Indalo de Cristóbal López, ustedes saben que recibía muchísima pauta oficial. Esa realidad hacía que el diario fuera sustentable en un contexto puntual e ideal que era con el kirchnerismo al poder que vía la teta de Telam, la teta del Estado, lo alimentaba y le permitía la continuidad. Esto se cortó con el cambio de gobierno y claramente el negocio se les vino abajo. Igualmente es un diario de 130 y pico de años, uno puede decir, bueno, ¿por qué no funcionó? ¿Solamente es por esto? Repito, hay un contexto nacional que es tendiente a por lo menos marcar una suerte de inestabilidad en el mercado laboral. Hoy no se salva a nadie, no se salvan ni los que tienen planta permanente, ni los que tienen planta transitoria, hoy parece que esta situación no salva a nadie. Pero esta situación nacional se da también en un contexto internacional y acá me parece que la mirada puede ser más interesante y novedosa. Se da en un contexto internacional donde los factores del trabajo no son iguales a los que se daban años atrás. Y seguramente en 10, 20 años van a terminar cambiando casi totalmente. ¿Y a qué me refiero? Me refiero nada más ni nada menos que al aumento de la robotización, al aumento de las tecnologías aplicadas al trabajo. Miren, hoy pasó algo muy particular en la radio. Nuestro programa arranca, no sé si ustedes lo escuchan seguido, comienza con una suerte de cortina musical, una apertura, pasamos los auspicios, eso de las 8 de la mañana. Es decir, nosotros no salimos al aire realmente cuando Javier aprieta un botón y yo comienzo a hablar, como estoy hablando ahora en vivo, hasta las 8 y 5, 8 y 7. ¿Quién trabajó durante ese momento? O sea, nosotros estábamos haciendo otras cosas con Javier, preparando el programa, Javier estaba preparando los programas que vienen, todos estábamos acá en la radio. Pero ¿quién hizo la operación técnica de esos 15 minutos previos al programa y posteriores donde se mandó la apertura, se mandaron todos los auspicios, se mandó la artística del programa, se puso la cortina musical, todo? Esto casi, una computadora. Una computadora hizo todo. Javier obviamente la programó ya hace tiempo y todos los días, podemos decir que de 8 menos cuarto hasta 8 y cuarto, trabajó alguien que no era Javier, digamos, al aire. Hoy por hoy, obviamente las computadoras necesitan de la operación técnica previa, de lo que sería la programación y todo esto. Pero ustedes pónganse la mentalidad de un empresario donde pasa lo mismo, por ejemplo, en una PyME, que durante media hora hay tareas que se pueden automatizar. Bueno, el señor lo que va a decir es vamos a esa media hora a reducirla al trabajador ese porque realmente la hace una máquina, ¿para qué lo vamos a tener? Eso multiplíquenlo por todas las actividades porque no solo afecta, como se sabe, al cajero por ahí de los supermercados que dicen que ahora uno va a poder directamente sin cajero humano hacer las compras y pagar una suerte de, no sé, de cajero automático, vaya a saber cómo es el tema. Pasa en los subtes, por ejemplo, cuando uno va en el subte, ahora vas con la tarjeta sube y la recargas, ya no la recargas en la ventanilla. Hay de los 3 o 4 personas que te vendían tarjetas, cospeles en su momento, que te recargaban la sube, ahora suele haber uno, una persona en cada estación. ¿Por qué? Porque están las máquinas que son 2 o 3, están las estaciones, y vos podés poner plata para recargar tu subte, podés averiguar el saldo, en fin. Esos son pequeños botones de muestra de lo que está pasando en todas las actividades, absolutamente en todas las actividades. Entonces yo creo que va a haber un proceso, podemos ponerlo si quieren en punto cero ahora, ya viene pasando desde hace unos años igualmente, pero va a haber un proceso donde esto va a empezar a afectar muy seriamente al trabajo, y va a haber un momento en que esto va a ser claramente un quiebre notorio. No creo que sea tan progresivo como en algunas otras revoluciones o en algunos otros cambios. O sea, si viene un cambio del tipo, vamos a protagonizar, seguramente, porque esto va a ser en 10, 20 años, un cambio del tipo revolucionario, y con todas las consecuencias que esas revoluciones, cuando no son previstas, traen. Y digo cuando no son previstas porque tenemos la capacidad de análisis hoy por hoy, como para saber qué es lo que va a pasar. Y saber qué es lo que va a pasar permite no solo proyectar claramente, hacer buenos pronósticos, sino también generar las situaciones o las condiciones en una red de contención a todos los problemas que esas revoluciones pueden pasar. Esta revolución en materia del trabajo que se da a nivel mundial, va a tener obviamente las consecuencias típicas de la Argentina, en la Argentina. Digo típicas porque siempre que ha habido una crisis mundial, la Argentina es un país dependiente del mundo, un país pobre, un país subdesarrollado, tiene impactos durísimos, mucho más duros que, por ahí en las grandes economías, que se puede adaptar de alguna manera. ¿Qué vamos a hacer con la gente que se quede sin trabajo? Que no va a ser poca. A nivel mundial estoy hablando. ¿Qué vamos a hacer con la gente ociosa? ¿Qué vamos a hacer con las nuevas generaciones? ¿Qué tienen que estudiar hoy nuestros hijos para poder enfrentar dentro de 10 o 20 años ese futuro? ¿Tienen que ser todos programadores de computación? Creo que no. ¿Cuáles son las profesiones del futuro? Digo, van a seguir sirviendo a un país como la Argentina, que haya abogados, que haya psicólogos, que haya periodistas, que haya tanto servicio para brindar después a quién, es la gran pregunta. ¿Cuál va a ser el futuro de las empresas? ¿Cómo se van a reorganizar? ¿Cuál va a ser el futuro del mercado? Porque en esta situación, con mucha gente sin trabajo, a nivel mundial estoy hablando, ¿quién va a comprar? Y si nadie compra, si no preguntenle a las pymes acá en la Argentina, si nadie compra, por más que te den buenos créditos, por más que te den incentivos, por más que te bajen los costos laborales, si no tenés mercado, hermano, estás hasta las manos. Bueno, esto, en realidad estamos hablando de un tema viejo, un tema de ayer, que tiene que ver con los Buenos Aires, general, pero no quería dejar de remarcar esto, que lo hacemos en nuestra página web, ahora van a ver ustedes una serie de editoriales en las cuales nosotros comentamos algunos de los temas del día. Página 12, en su tapa del día de hoy, dice que para evitar nuevos aportes del Estado, Aerolíneas prepara un plan de ajuste basado en contraer nueva deuda con la banca extranjera, la venta de aviones propios para alquilar otros, y el achique de la estructura de la empresa. Página 12, asoma el fantasma de la reprivatización, dice Página 12, mostrando en su tapa del día de hoy, un avión. El avión, el avión, la dieta, Aerolíneas es el título de Página de hoy. El chiste de Rudy Paz y el pirulo. Vamos a hacer nuestro paseo por página. El chiste. Dos personas están viendo, escuchando las declaraciones de quién sería, calcula el Ministro de Economía, dice, ese pronóstico de que la gente va a vivir 200 años influye en el discurso oficial, dicen las personas. Y el funcionario dice, las inversiones van a venir en el segundo siglo. Qué tonto. Bueno, peluqueros. Ah, mirá, esto es interesante, es simpaticísimo. El diputado oficialista Alfredo Olmedo, conocido por sus proyectos a favor de la pena de muerte y del servicio militar obligatorio, presentó un proyecto de ley para los peluqueros. El texto tiene 120 artículos. Peluquero a tu peluca. 120 artículos. Entre los cuales se define al profesional como toda persona que en forma normal, habitual y onerosa realiza su labor en cuestiones físicas y estéticas en los miembros superiores de terceros. El punto más importante del código ético del buen peluquero apunta a la obligación de guardar secreto profesional como médicos, abogados y psicólogos. Bueno, está bien. Olmedo logró esto, ¿no? Logró la tapa del diario. Es lo que buscaba, claramente. Felicitaciones a la gente de prensa Olmedo. La edad sobre la mesa. El presidente afirmó que los cambios en el sistema de jubilaciones forman parte de una discusión que está en marcha y la ANSES pretende estirar la edad de retiro de manera voluntaria. Este es un tema muy interesante. Ayer escuchaba a Martín Lustó hablar sobre este tema en un programa de tele. La verdad que es un tema grave, preocupante y de futuro, ¿no? Nadie está planteando seriamente el tema de las jubilaciones y hacen a una obligación del Estado que condiciona al Estado económicamente y mucho. No pensarlo estratégicamente es no tener visión de futuro, es zafar en el momento y no tener visión de futuro para con los viejos y para con la economía, porque como decimos, va a ser gradual la forma que se va a terminar deteriorando todo el sistema. Algunos dicen que está, o sea, condenado a muerte, ¿no? Pero bueno, el tema es que esa muerte de ese sistema perjudica a nosotros que nos vamos a jubilar y a los jubilados actuales ni hablar. Ámbito financiero. En su título habla de algunos datos que son buenos, que los vamos a analizar si quieren después de y media, después de la tanda. Pero podemos anticipar la suba de la recaudación en julio, dice, ámbito que impactó el blanqueo. Pero vamos a hablar de política, las campañas están en marcha, Cristina de Kirchner en la provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri, Maurice en Corrientes, protagonizaron un tibio cruce de campaña, dice. Faltan días para las PASO y se tensionan los candidatos en el distrito clave donde el replay de la polarización pone riesgos. Masa busca innovar para tener un lugar en esa grilla y ayer se mostró con el exalcalde de New York, lo anticipamos con Robert Giuliani, exalcalde de New York, se encontró Masa, lo llevó a Tigre a hacer un poco de campaña, obviamente, no es de esperar otra cosa. Buscando un lugar en la grilla, el hombre está... Hay encuestas raras en la provincia de Buenos Aires, iba a decir que Masa está tercero. Ayer me llegó una encuesta que a Masa lo pone en segundo, y a Cambiemos lo pone en tercero en la provincia, yo no sé qué está pasando. Mucho, hay mucha movida, mucha operación detrás de todas estas cosas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Apura una zona franca contra efecto Chile en Mendoza, claro, el efecto Chile está perjudicando a la industria local, imagínense a los comercios locales también, imagínense lo que pasa en Mendoza, el efecto es terrible. El gobernador mendocino viene trabajando desde hace meses con el Ministerio del Interior en un área libre de impuestos y la apertura de AFIP para llegada de calzados y juguetes importados aceleró la iniciativa. Sobre todo pensando en Mendoza, creo que Mendoza se merece algo mejor que ser una zona de paso hacia Chile, es cierto que eso también impulsa alguna actividad en Mendoza, pero realmente están los muchachos bastante complicados, los comerciantes locales. Miren, una de las primeras notas que yo hice como periodista fue en Salta, trabajaba para el diario Ámbito Financiero y la Cámara de Industria de Salta, sobre todo los comerciantes de Industria y Comercio era la Cámara, pero sobre todo los comerciantes estaban muy preocupados porque en Salta la frontera era realmente un colador. Si lo ubicamos en el mapa, Salta tiene una forma parecida a una U, donde sus extremos superiores son fronterizos con Bolivia. En ese momento había algo que ya hay en la Argentina, que era una suerte de salada, si se quiere, en la frontera boliviana. Y en esta salada uno podía encontrar precios no solo más baratos que los comercios bolivianos, sino muchísimos más baratos, pero diríamos 10 veces más baratos de lo que se comercializaba en la Argentina. Y te encontrabas zapatillas, camperas, remeras, o sea, todo lo que sea de inventario lo encontrabas todo, y algún que otro electrónico también, uno desconfiaba un poco más de eso, pero era terrible. Y era terrible como la gente de Salta y gente de afuera iba y venía y cruzaba la frontera sin ningún tipo de problema. De hecho, a veces había, la frontera estaba formada por ríos, ríos que estaban secos, y vos veías pasar a las personas, a las cholas, a los contrabandistas, con bolsas gigantescas en la cabeza, como estamos acostumbrados a verlos, que pasaban y cruzaban ese surco de río seco de un lado a otro. El caso más coqueto, si se quiere, o que parece sacada una novela de García Márquez, es que en algunos lugares era tal descontrol la frontera, que se habían construido casas por arriba de la frontera misma. Es decir, imagínense en un mapa, esa zona enmarcada por línea, punto, línea, punto, había una casa arriba, entonces vos entrabas por una puerta en Argentina y salías por la puerta de atrás y estabas en otro país. Es decir, tu casa era una suerte de lugar, era binacional, si se quiere. Una cosa bastante ridícula, bastante extraña, pero que sí, que sucedía en lugares, en la frontera entre Salta y Bolivia. Claro, los empresarios del lugar estaban sumamente preocupados porque esto afectaba los comercios, ni hablar de la industria, y aparte, bueno, obviamente, problemas en ese momento no tan graves, vinculados también con el narcotráfico, que existían. Y era un colador, y esto es la vista de toda la gendarmería, estamos hablando de los años 90, de los principios de los 90. ¿Qué pasó con eso? Absolutamente nada, eso no pasó absolutamente nada. ¿Y qué sucedió? Bueno, Salta hoy, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Salta hoy es una provincia muy pobre, una provincia muy feudal también, manejada por los Urtubey, de una manera muy feudal, y que justamente su gobierno está radicado en esa pobreza. La fortaleza o la riqueza de Urtubey es la pobreza de Salta. Nada se hizo por desarrollar en su momento Salta. Otra sería la historia, seguramente, hasta política de Salta, si la economía hubiera sido distinta, hubiera sido prevista ese tipo de cosas. porque no es fácil generar una estructura feudal donde la gente no esté tan sometida económicamente o tan mal. Sería seguramente otra historia, sería seguramente otro el gobierno, y no de la... de high class total en Salta, que creo que es peor la situación de Salta que la que se vive, por ejemplo, en otras provincias claramente feudales, como las de Rodríguez, San Luis y todo. Son situaciones muy particulares. 8.30 de la mañana, nos vamos a la tanda, Javier, si te parece, en un rato volvemos con más tendencias. Tendencias. Conté de tautología. Conté de teatro. Conté de totalitario. Conté de travesti. Conté de tormento. Conté de tinta. Conté de tristeza. Conté de triunfo. Conté de traidor. Conté de trastorno. Conté de título. Conté de tirano. Conté de trompada. Conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido al Partido Federal. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 8. Partido Federal. Diputado Nacional. Juan Musa. Ay, pero qué tarde. ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno. Vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los que gobiernan buscan un fuerte retroceso en nuestras condiciones de vida. Para derrotar el ajuste y abrirle paso a los trabajadores, votemos al Frente de Izquierda. Frente de Izquierda y de los Trabajadores, lista 510. Néstor Pitrola, precandidato a senador nacional, Buenos Aires. 17 de agosto. Seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villahuay. Ganadería y Compromiso. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne en Entre Ríos. Sociedad Rural de Villahuay. Calles Luján y Galiquio. Sistemas ganaderos en el NEA. Productividad forrajera. Control de parásitos. Recría. Perspectivas del negocio de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5090. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Macri, la jubilación a mí no me alcanza. No quiero vivir con miedo a que me despidan. En estas elecciones, el mensaje es tu voto. Unidad Ciudadana. La voz de la mayoría. Fernanda Vallejo. Roberto Carlos Alvarez. Diputados Nacionales. Provincia de Buenos Aires. Lista 503 U. Unidad Ciudadana. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido a Frente Socialista y Popular. Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires. Gabriela Troiano. Hugo Amor. Precandidatos a Diputados Nacionales. Frente Socialista y Popular. Lista 502A. Conectate con nosotros. Youtube.com.ar Ecomedios 1220. Tendencias. Conte de testamento. Conte de tenaz. Conte de totalitario. Conte de trampa. Conte de tranquilidad. Conte de tapujo. Conte de títere. Conte de taquilla. Conte de tesón. Conte de tumba. Conte de tozudo. Conte de transmitir. Conte de trampa. Conte de trascendente. Conte de tedio. Conte de tempestad. Conte de tilo. Conte de títere. 35 minutos pasaron desde las 8 de la mañana. Bueno, dos o tres cosas. Primero, una recomendación a UNICEF y a la gente de comunicación e imagen de UNICEF. Realmente triste el papel y la imagen de Natalia Oreiro posando con los muchachitos de África. Estuvo en Kenia sacándose fotos con unos chicos que no se la cree ni ella. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad hay de hacer esto y qué bien le hace UNICEF. Me parece que ninguno, ¿no? Es plástico puro. Así que, bueno, no digo que sea culpa de Oreiro, Oreiro, qué sé yo. Ella está para vender plástico, justamente. Pero no sé si UNICEF está analizando bien sus campañas de comunicación. Creo, modestamente, que no. Otro tema. Recién escuchábamos un spot de Unidad Ciudadana. Es muy simpático. Porque a mí me suena que la mujer que lo dice va a decir, Macri, la puta que te parió. ¿No te pasa, Javier? Es increíble. O Macri, la reconcha, esta romana. Y sin embargo, no dice otra cosa. Escúchenla a ver si les pasa lo mismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Macri, la jubilación a mí no me alcanza. No quiero vivir con miedo a que me despidan. ¿No parece eso que te va a reputear? Dice, Macri, la reconcha. Bueno, cosas de campaña. Si está pensado así, felicitaciones. Porque la verdad que lo primero que te viene a la mente es la reputa madre que te parió. Bueno, la Nación, clarín, cronista, ámbito mismo, página no, pero la razón también, presentan en sus tapas algo bastante particular. Que es algunas buenas noticias en materia económica, ¿no? ¿Por qué? Porque están comparando en la mayoría de los casos año y año, mes y mes. Digo, año 2017 con igual mes o igual periodo 2016. Entonces lo que están mostrando son algunos datos interesantes. Por ejemplo, la razón en su tapa, el título principal es este de acá que dice que creció 41% la venta de inmuebles en la ciudad. Creció 41% la venta de inmuebles en la ciudad. Este repunte corresponde a junio en comparación, como decíamos, con igual mes de 2016, el sector inmobiliario tuvo un fuerte impulso motorizado por el crédito hipotecario, según confirmó el Colegio de Escribanos Porteño. Otra buena noticia la encuentro en tapa. Obviamente después, si uno se mete adentro del diario, encuentra más noticias de estas que podrían ser consideradas buenas. Otra buena noticia la encuentro en la etapa de la Nación, donde dice que creció la recaudación impositiva en julio. En julio, un 31.8% subieron los tributos vinculados con la actividad de consumo. La venta de autos, otro dato más, la venta de autos aumentó 22.6%. ¿Qué más? Por otra parte, también se supo ayer que la venta de autos nuevos aumentó 22.6% en junio. Otra buena noticia de la economía, otro buen número, otro buen indicador. Me voy al diario El Cronista y encuentro en título principal, subió 32% la recaudación impositiva, con más signos de mejora en el consumo. La venta de autos creció 22% en julio, con más presencia de importados. Se disparó 41% la escrituración de inmuebles en la capital. ¿Qué más? Algunas otras buenas noticias. Estoy mirando las buenas. Aumentan 16.000 millones el presupuesto para salarios y equipamiento militar. Bueno, esto no sé qué tiene de bueno. Y Clarín, termino con Clarín. No, vamos a pasar por ámbito antes. En ámbito también, hablan de la suba de la recaudación en julio. Impacto blanqueo, impactó el blanqueo. Y el diario Clarín, finalmente, dice en su título principal, que es este de aquí arriba, que la economía mejora con la recaudación, la venta de autos y propiedades. Bueno, ayer se difundieron nuevos datos favorables para la economía. La FIP anunció una suba del 31.8% de la recaudación de julio, 7 puntos más que la inflación. Bueno, pesaron obviamente el IVA, el impuesto al cheque y los aportes sobre salarios. Y en el mes pasado también creció la venta de autos un 22.6% y la de motos un 46.9%. En la misma línea, la venta de inmuebles subió un 41% en la capital, pero no repunta el consumo de ropa, bebida y alimentos. Bueno, dicho esto, tenemos que ver qué nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Como decía, ¿quién era Capuzotto? No, el otro, Alberti, Fabio Alberti. ¿Qué nos pasa? ¿Estamos todos locos? Porque claro, los números y los indicadores muestran algo, comparado con el año pasado. Pero ahora nosotros cuando vamos al supermercado y todo, digo, vuelvo atrás, los números muestran una cosa. Ahora, lo que pasa realmente es que cuando hay una oferta de 1.500 pesos que te regala el Banco Provincia con tu tarjeta Banco Provincia, si sos afortunado y la tenés, vas y compras, y es como si te regalaran 1.500 para consumo, porque te cobran la mitad hasta 1.500, la gente se desespera, hace colas, espera changos horas, horas y horas, aprovechando este descuento justamente. O sea, esa es la realidad. Y no estamos hablando de la gente que está ya totalmente fuera del sistema, estamos hablando de la gente que está bancarizada, porque tiene tarjeta de débito, de gente que es empleado público en general, la mayoría de los que tienen tarjeta de Banco Provincia son empleados de la Provincia de Buenos Aires y empleados públicos. Y van desesperados a hacer esas compras. ¿Por qué? Porque es como si el supermercado les regalara 1.500 pesos. Y obviamente 1.500 pesos es mucha plata. ¿Es mucha plata para quién? No solamente para el tipo que está jugado y que necesita 1.500 pesos para llegar bien a fin de mes, o 1.500 pesos le representa todo para estar en el mes, sino también para el que está más o menos, llega cómodo. ¿Por qué? Porque 1.500 pesos, por ejemplo, te puede representar, no sé, la cuota del cable, la cuota de celular o de 3 o 4 celulares familiares. 1.500 pesos representa hasta un ahorro que te lo podés gastar en cosas. Mirá, el otro día hacíamos la cuenta de cuánto sale comprar todos los diarios, por ejemplo, con un periodista más o menos, y estar bien informado, aparte de leerlos en internet, o escuchar este programa, la verdad que son carísimos. Mirá, ni siquiera ya ponen el precio tan... Acá está, chiquito, ¿no? ¿Cuánto sale la...? ¿Cuánto sale esto? No dice el precio. Increíble, acá está. 28 pesos el Clarín, 28 pesos Ámbito, ahí ya tenemos 56. Uruguay, Argentina, Paraguay, ¿por qué no ponen el precio a la vista? Che, bueno, dejo... Cronista debe estar gratis. Te juro, no está. Ay, Dios, 28 pesos, cronista, acá lo encontré, hasta ahora 28 por 3, 30 pesos La Nación, pongamos de 30 pesos a cada uno, así lo hacemos más fácil, y gratis la razón. Por ejemplo, para tener... Ah, y página, que andará también los 30 mangos. 3 por 5, 3 por 5, 15, 150 pesos. 150 pesos por día de diarios, 150 por 30, ustedes hagan la cuenta, informarse todos los días, salen unos buenos mangos, ¿no? La verdad que es negocio, escuché este programa, es negocio internet también. Digo, cuando la economía llega a estos momentos, que uno ve que la gente ya se comporta de forma más austera que lo que venía comportándose antes, o sea, se empieza a fijar si compra o no compra el diario, si tiene o no internet, se empieza a fijar los canales premium, por ejemplo, que tiene en el cable, y decir, bueno, a ver cómo bajo un poquito, bueno, chao, Fox Plus, Fox no sé qué, se empieza a fijar en tomar un taxi, estamos hablando de la clase media, por supuesto, se empieza a fijar si no convendrá pasar a gas el auto. Ni hablar de los que menos tienen, ni hablar de los que menos tienen. Cuando empieza todo esto a verse tan claramente como se está viendo en estos tiempos, y uno ve, aparte, estos números de la economía, la pregunta que surge medio casi automáticamente es, bueno, qué es lo que está pasando. Algunos dicen que lo que pasa, de visión más negativa, más pesimista, o un análisis por ahí que lo lleve a esas consecuencias, que está sucediendo así como un efecto gato muerto. El efecto gato muerto, ayer lo conversábamos con Gustavo Grispun, es un efecto en el cual vos como que tirás un gato muerto al piso. Bueno, dicen que el gato muerto en el piso está muerto, el mismo rebote del gato hace que el gato suba, rebota justamente, pega en el piso y rebota. Entonces, lo que estaría viviendo la economía es una suerte de efecto gato muerto, caímos estrepitosamente después de un montón de situaciones y como que estás rebotando, pero ese rebote es ficticio, no hay, no está animado el cuerpo, sino es el efecto simplemente del rebote, el efecto físico del rebote. Cuando esto pasa, obviamente, después el gato queda muerto en el piso. Ahora, si el gato estuviera vivo, estaríamos viendo algo interesante que es una recuperación de la economía con estos números que estábamos comentando recién. Y la pregunta es si esta recuperación de la economía va a impactar rápidamente o no y la respuesta general es no, no va a impactar rápidamente. ¿Y esto qué consecuencias va a tener? Y va a tener consecuencias en lo electoral porque nosotros dentro de un par de semanas tenemos las PASO y la situación de los bolsillos de los ciudadanos en general va a estar igual y también va a pasar algo parecido para las elecciones de generales. Estas son las PASO, las previas y después vienen las generales. Entonces, esto es lo que algunos analizan y por eso quizás el énfasis del gobierno en tratar de que y lo han logrado exitosamente figure en la etapa de los medios de comunicación este tipo de noticias, ¿no? Porque son impactantes, los crecimientos están, los datos están, son datos duros, datos serios, datos de distintos lados, ¿no? Porque tenés por un lado datos de la FIP, por el otro del colegio de escribanos que se ven ahí las escrituras que se realizaron o no, son datos concretos, son operaciones concretas, los créditos en el Banco Nación están, ahora el Banco Nación está largando créditos muy interesantes para reactivar todo el tema de los créditos hipotecarios, para aliviar la suba del dólar también, créditos hipotecarios de hasta 40 años, digo, son todas iniciativas interesantes que tratan de llevar a la economía a lo real, ¿no? A lo real en tiempos cortos, el gobierno necesita en tiempos cortos demostrar que está haciendo algo para que la economía esta, de datos duros, impacte en el bolsillo que está cada vez más blando. 8.46 de la mañana vamos a escuchar un poco de música, 9 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados 6 para ser más exactos, en un rato volvemos con más tendencias. ¡Suscríbete al canal! 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 cada provincia, dice Ignacio Miri, de la redacción del diario Clarín. El equipo de Macri, no sé por qué 24 partes, eran dos partes, no 24 partes, o 24, no sé, por los días, qué sé yo. El equipo de Macri quiere sacar ventaja de que la única fuerza que logró presencia en todo el país es Cambiemos, un lujo que tras la explosión del entramado de partidos políticos, sólo pueden darse los oficialismos, dice. El martes 8, el presidente se presentará junto a la gobernadora María Eugenia Vidal en una localidad bonaerense aún no determinada, sí es seguro que no será en el conurbano, ya que la Casa Rosada prefiere los territorios más seguros del interior provincial, va a ser en una ciudad grande del interior, adelantó un funcionario de Vidal. Mar del Plata, con una gestión local poco valorada y Bahía Blanca, que la gobernadora visitará el viernes, están descartadas. Bahía Blanca y Mar del Plata son los peores lugares de la provincia de Buenos Aires para Cambiemos, para el macrismo, ahí le va muy, muy mal. Por una mala gestión de arroyo el intendente de Mar del Plata y por una situación en Bahía Blanca que también no se entiende como se ha perdido el control de este lugar. Allí a Cristina Fernández de Kirchner le va bastante bien y al oficialismo muy, muy mal. Vidal encabezará su propio cierre el jueves 10 en el centro asturiano de Vicente López, es una cábala personal porque en este mismo lugar Cambiemos cerró la campaña para las PASO de 2015 que terminaron siendo un primer paso para su llegada a la gobernación. Sobre el escenario circular, obviamente, como recomienda siempre Durán Barba ubicado en el centro del salón que hizo famoso el macrismo van a hablar Esteban Bullrich, cabeza de la lista de senadores Gabriel Ocaña, primera candidata a diputada y, por supuesto, Vidal. Allí no va a estar Macri y tampoco va a hablar Lilita Carrió que ya no tiene en agenda nuevas visitas a la provincia. Carrió fue a La Plata y a Mar del Plata porque tienen candidatos propios en las listas locales y porque mide bien en esas ciudades pero ya no tiene más bajadas previstas, explican uno de los encargados de la logística de campaña oficialista. El miércoles 9, Macri encabezará un acto en la capital federal en el equipo del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta deslizan que la convocatoria sería en el estadio cubierto Héctor Echar del Club Ferrocarril Oeste en Caballito, pero la locación aún no está confirmada por completo. Allí sí, la estrella será Carrió, primera en la lista de diputados y con varios integrantes de la boleta que la reconocen como jefa política. Al día siguiente vamos a hacer un cierre más local con todos los candidatos y Horacio. Será algo más chico probablemente en una plaza y dedicado a los jóvenes, revela un funcionario de Rodríguez Larreta. Es muy gracioso ver el, no sé si se llama meme o cómo se llama esto, que aparece Horacio Rodríguez Larreta con Lelita Carrió caminando y abajo una foto de Gru, el personaje de mi villano favorito, con su hermano, que su hermano tiene una peluca rubia muy parecida a Lelita Carrió. Lelita no tiene peluca, pero bueno. Si lo vieron, anda dando vueltas, en el Facebook nuestro está, del programa lo hemos colgado por ahí, es muy simpático y muy gracioso. La cuestión es que el último día de la campaña electoral, el jueves 10, Macri lo pasará en Córdoba junto al candidato a diputado Héctor Valdazzi. Allí habrá otro acto con el formato pro, pero uno de los jefes de campaña cordobesa de Cambiemos advierte, no hay que esperar algo parecido a lo que fue el cierre de Mauricio Macri en 2015. Aquella vez Macri, recordemos, que habló en el Estadio Orfeo ante unas 10.000 personas. Y bueno, ¿y políticamente qué está haciendo Macri a parte de campaña? ¿Está haciendo algo más? Sí, algo más hace, está reclamando a los distintos gobernadores por tres temas o por tres leyes, para que apoye con sus diputados, con sus senadores. Uno es la ley PYME, otro tiene que ver con las ART y otro con ingresos brutos. Dice que favorecen y dinamizan la economía y por ahora, según indica también Leroy Clarín, el periodista Guido Carelli Lynch, tiene éxito parcial, no es contundente el resultado en este sentido. Hay tres reclamos que Macri le hace a los gobernadores en público y en privado. Reitera las mismas cuatro exigencias, ya sea desde el escenario, estos 360, como lo hizo en Santa Fe o en Corrientes estos días o en Misiones, también en despachos oficiales. El jefe de Estado pide siempre lo mismo, la adhesión a la ley PYME, a la ley ART y reducir ingresos brutos para créditos hipotecarios. Por ahora, dice que le va más o menos con esta prédica, es un tema suyo, no estuvo planeado, está convencido de que son herramientas muy importantes y por eso las repite, dicen desde el equipo presidencial. Cada una de las normas es supervisada por diferentes carteras. El Ministerio de Producción monitorea la adhesión a la normativa para las PYMES, trabajo, el de las ART, de las aseguradoras de riesgo de trabajo, y de la reducción de ingresos brutos para facilitar el crédito hipotecario, se ocupan el Ministerio del Interior y el de Hacienda. La cartera que conduce Rogelio Frejero también vela por la adhesión de otra ley nacional que el Presidente recuerda con menor frecuencia que las demás, que es la de acceso a la información. Le preocupa más la economía que otros temas, como bien podemos ver. El Presidente tiene estas leyes entre ceja y ceja, pero se plantean en buenos términos, no hay una negociación y no sirve para la campaña, confían cerca de Frigenio. Hasta el momento el Presidente no pudo convencer a demasiados gobernadores, ni los oficialistas ni los opositores se hicieron por ahora demasiado eco de esta ley que favorece a las pequeñas y medianas empresas. Hasta el momento solo Chaco, Chubut, San Juan, Córdoba y Neuquén adhirieron y el millonero Hugo Pasalacua se comprometió. Eso no significa que los propietarios de las pequeñas empresas de las provincias restantes no puedan acceder a los beneficios que propone la ley nacional, como el pago de IVA cada 90 días. De todos modos, si los distritos se adhieren, se comprometen a no legislar en contra de la ley nacional y a congelar impuestos por dos años para el sector. Macri en sus discursos reclama también a los emprendedores algunas cosas que tienen que ver con justamente la problemática de las pymes. Miren quién vino, vino el Hugo Grimaldi aquí en el piso de tendencias. Bien, vos sabés que repasábamos los diarios, Hugo, y vimos que había muchas buenas noticias en materia económica, no sabíamos que ibas a tener la buena noticia de tenerte acá. ¿Cómo andás? No estoy 10 puntos, pero bueno. ¿Qué nota te pones? Hay que retomar. No, estoy para 6. Ah, bueno. O sea, hiciste un esfuerzo para venir acá. Hice un esfuerzo, un esfuerzo que lo sentí cuando llegué. Antes venía con mucha gana, digamos. Sí, 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 porque el clima no está ayudando. No, no me ayuda, no. Hay 10 grados, hay mucha humedad. Igualmente ayer la doctora que me atendió me dio la alta, digo, estaba para volver. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta es una exigencia particular la de la radio. Así que bueno, supongo que los amigos... Sí, porque igualmente estamos acá y uno se mete en ritmo y enseguida... Enseguida arranca a viajar. Bueno, ¿estuviste escuchando la radio? ¿Qué tal se portó Sibona? Estuve escuchando bien, Sibona. Yo salí un par de días... Está como para dedicarse al periodismo, ¿no? Yo creo que sí, que es un chico que va a llegar. Va a llegar tan lejos. No, te quiero agradecer, Pablo, porque vos también me ofreciste cubrir el hueco y... Y bueno, Néstor, y alguna vez yo también lo hice por Skype, pero no es lo mismo que estar acá en el estudio y estar metido en el día a día. Fue un broncoespasmo, una cosa que en estos tiempos... Es muy común. Es común. Sí, 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 tal cual. Bueno, nos alegramos todos. No, bien tratado. La verdad que la gente de médicos se portó bárbaro y una doctora deliciosa me atendió, me siguió, me persiguió y me cuidó. Y te curó. Y dio todo lo necesario como para salir. Bueno. Pero ahí estamos tratando de nuevamente encauzarnos con esta realidad que, como decís vos, está plagada de buenas noticias. Parece, ¿no? Parece un país interesante. Yo después me pregunto, ¿no? Buenas noticias, ¿para quién? ¿O para qué? A ver, contame, porque justamente yo iba a hacer ahora, vos viste que en la página web, no sé si lo has hecho vos, estamos haciendo una suerte de columnas editoriales, ¿no? Sí, 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 ya lo he hecho. Cuando terminamos el programa, así que me voy a grabar ahora. Y justamente quería hablar de esto, de la diferencia entre la tapa y el bolsillo, ¿no? Bueno, ahí está. Yo pensaba en algo parecido. Mira, justamente la columna... Sí, te voy a robar la idea. No, no, podés usarla porque yo, la columna que voy a hacer ahora, cuando comencemos, el programa, que la grabamos y después la sube Javier a internet, no va a tener que ver con la economía, no va a tener que ver con la política, pero sí va a tener que ver con los atajos de los argentinos. Y esto tiene que ver con el fútbol, con lo que sucedió el otro día en la cancha de Deportivo Riestra, como la prepotencia finalmente ganó. Y eso no le hace bien ni al fútbol ni a la persona. Sí, sí, sí. Y sobre ese tema iba a hablar y no precisamente sobre lo económico, así que tenés... Está bien, tengo vida libre, te agradezco. Pero no, pero es verdad, el bolsillo va por un lado, las estadísticas van por el otro. Sí. No dudo para nada que todo lo que se haya dicho ayer es verdad. Es cierto, también yo decía esto, remarcaba esto, no estamos poniendo en duda la confiabilidad de las cifras, de las estadísticas ni nada, estamos diciendo la diferencia que hay entre la realidad y las estadísticas justamente. Sí, y también eso, después se verá qué traducción electoral tiene, porque yo todavía estoy en una gran disyuntiva, ¿no? No sé si darle o no darle bola a los resultados de las PASO. No, todavía no tengo claro si hay que esperar a octubre o si esto ahora va a decir algo. Vos sabés que los analistas políticos están con los mismos discernimientos, porque eso es lo que muchos dicen, y no se llegan a poner de acuerdo quién tiene razón, en realidad quizás no tiene nadie, porque son puras especulaciones, es que depende mucho del papel de Cristina en la provincia de Buenos Aires, y algunos lo que dicen es lo siguiente, si a Cristina le va muy bien en la provincia de Buenos Aires, es una muy buena elección, eso puede condicionar hasta las elecciones de otros distritos como Capital Federal, por la polarización que se va a generar, ¿no? que le va a servir también al gobierno nacional o al oficialismo o cambiemos para en distritos como la Ciudad de Buenos Aires plantear, miren, no es Carrió contra Lusto, es Carrió contra Filmus, por el efecto Cristina. El miedo que puede generar una Cristina ganando en ciertos votantes, dicen algunos que puede ser mucho, y otros te lo relativizan, te dicen, no, 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 pero la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, piensa distinto, lo que puede pasar en la provincia es una cosa, sí se puede polarizar en provincia, lo cual iría en detrimento de masa, pero no en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, hay una duda de la importancia, en todo caso, relativa o no, que pueden tener las PASO en las posteriores, no en las elecciones definitivas. Sí, por eso, yo no lo tengo todavía en claro, igualmente habrá que esperar, estos datos ayudan, son para mí puro envase, por lo que vos decías recién, porque esto todavía en el bolsillo, esto no se siente, y también está la segunda duda, si la gente va a votar con el bolsillo o no va a votar con el bolsillo. Exactamente. Bueno, esperemos. Veremos qué pasa, que quedan puntos suspensivos porque es así la situación. Después cuando terminás tu editorial y yo termine el mío, etc., Javier Martínez lo sube a la página del radio. Así es. En ecomedios.com nos pueden ver y escuchar. Me enteraré cuando termine el programa. Bueno, después me ves y después te veo. Dale. Hacemos ese canje. Bueno, se quedan entonces con Hugo Grimaldi, el líder natural de las mañanas, entonces ahora repuesto gracias a los buenos consejos médicos y las buenas prácticas también, un buen paciente, porque si uno se porta mal, la verdad que no se recupera nunca. Bueno, buen programa, Hugo. Nos alegramos que estés acá y nosotros nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Ah, no hablamos del bananazo en Plaza de Mayo. Están ahora, yo pasé recién, ¿eh? Sí. Ahora te digo, hay productores, banana, etc., pero hay más camiones de enlace de televisión que productores. Sí, no es raro eso. Bueno, nos vemos mañana, buen programa, Hugo. Chau. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vení a Jujuy en perfecta armonía de costumbres ancestrales, patrimonio cultural e historia viva. Con paisajes de singular belleza, Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas, sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y Los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío. Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Puedes irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincias Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llama hoy mismo al 0800-222-24444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincias Seguros. Consultá por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciaseguros.com.ar. Carlos Peregrini, 71, Cava, Cuy 30, 52, 75, 08, 16, 05. Superintendencia de Seguros de la Nación, SSN.com.ar 0800-666-8400. Inscripción 499. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido. Cuando el recuerdo se torna borroso. Cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar. Solo quedan las tendencias. Porque el mañana es hoy. Y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos. Pablo Galeano. Tendencias. Solo tendencias. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.